Lloro así, sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi sueño ha cambiado Y de pronto me viene de gran gente Y es aquel sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente y poca ruina vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado, doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado, doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Yo le siento la mano al amigo Yo le siento la mano al amigo